¡Hola amigos! Somos el ritmo del Grupo Llamado y la verdad nos quedamos muy contentos ya que nuestro tema Sé que te amo, ahí están las primeras posiciones de la lista de la música tropical en México estamos estrenando, estamos estrenando nuestro nuevo videoclip que se llama Sé que te amo lo pueden encontrar a Pantamax y en diferentes pues espacios a través de las redes sociales como en YouTube y la verdad muy contentos que toda la gente de Estados Unidos estén muy pendientes ya que nuestro tema pues ya está llegando allá gracias a la participación de varios amigos sonideros que nos han hecho el favor de pues hacerlo llegar a las diferentes puertas de toda la República Mexicana Centro y Sudamérica, contentos porque este tema ha llevado pues la verdad a Grupo Llamado a diferentes puertas de toda la República con la aceptación que siempre quisimos tener y pues les invitamos porque también ya se viene el nuevo corte que se llama La Diabla donde nosotros vamos a implementar un videoclip animado y que lo pueden encontrar próximamente en todas las redes sociales de Grupo Llamado los pueden encontrar a través de TikTok, Spotify, iTunes, también en Facebook, Twitter y TikTok como Grupo Llamado Grupo Llamado con Y desde Catepec, Estado de México ¡Sus amigos, el Grupo Llamado!